Cuando la pena entra Y no se que se vaina dentro del pecho Y aquel que para amor no supo pagar derecho Ay, baby, ay, churita, que mal me has hecho Tantas cosas que he perdido Pues arriba en los caminos De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena es no hay quien la pueda Ni vino, ni vino, ni vino, la echan pa' fuera Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi fuerte Al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte Ay, baby, ay, churita, que mal me has hecho Quiero verte de a ver, que encuentro consuelo En mi guitarra no será Radiando hasta aclarar este gatito en las penas Cuando la pena entra no hay quien la pueda